¡Largaron! ¡El premio! ¡La pandita! Asume la delantera por el lado interior de la pista el 1 Alex Escape. En su búsqueda lo viene haciendo y ganando terreno el número 9 Fasted Candy que iguala la línea del puntero descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia y por dentro el 1 Alex Escape con ventaja sobre el 9 Fasted Candy. Cerca lo viene haciendo y por el centro de la pista el 2 Gaucho Banquero. Los competidores pasan ya al poste de marcatorio de los 800 metros 24.97 para la distancia. La lucha en la punta es entre el 1 Alex Escape. Abierto el 9 Fasted Candy. La tercera ubicación cerca para el 11 Taiso recta final. 600 metros para el disco junto a los plásticos el 1 Alex Escape. Mantiene ventaja sobre el 9 Fasted Candy que lo va igualando por el lado exterior. La tercera ubicación para el 11 Taiso. Cuarto lugar por el lado interior descuenta terreno el 6. Capitelio en larga carga abierto el 10. Chesantino faltan ya 300 metros. Cabeza a cabeza el 1 Alex Escape. El 9 Fasted Candy sigue luchando por el primer lugar. A varios cuerpos lo hace el número 6. Capitelio 120 para el disco. Por dentro el 1 Alex Escape logra estirar ventaja sobre el 9 Fasted Candy. Pocos metros se pone el 1 Alex Escape. Amplia la ventaja sobre el 6. Capitelio que va al segundo lugar. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!